¿Qué piensa hacer usted con los tenedores de créditos UBA, que están tan castigados? A ver, los tenedores de créditos UBA, ellos tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés. Pero es como que... Pero la inflación se fue al demonio, ¿no? Ahí está el problema. La inflación al demonio y los salarios... Vamos a ponerlo en estos términos. Hubiera entonces tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta. No se los va a ayudar, entonces. A ver, pero usted lo que me... O sea... No, pero en el caso de los créditos UBA, la mayoría tomó en el 2017, impulsado por el gobierno en ese momento. ¿A que el gobierno le puso una pistola en la cabeza para que los tomen? No, casi prácticamente no había... El único crédito que había era el UBA. No sé, digo, ¿qué le pusieron una pistola en la cabeza? Usted podría... No, el gobierno incentivó, hizo publicidad... Igual póngase en el... De vuelta, de vuelta. No, bueno, pero... Acá lo que se arregla como puede. Si usted toma una decisión incorrecta, usted es el que tiene que hacer cargo de la decisión.